Ok, aquí en otro fabuloso video para amistad de todos los alumnos de la Universidad de Anáhuac, Campus Puebla. El tema del día de hoy es la transferencia de información de un modelo a otro. Y eso, ¿para qué lo necesitamos? Para nuestra propia salud mental. ¿A qué me refiero? Si abrimos este archivo que se generó con recap, vamos a ver, vértices, 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 vértices. Vértices, 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 muchos, muchos, muchos vértices. Entonces, esto va a consumirnos memoria, va a consumirnos tiempo de render y todo eso impacta en el desempeño de nuestra máquina. Entonces, vamos a hacer que este objeto se vea mucho, pero mucho más sencillo a la hora de trabajarlo. Y sin embargo, a la hora de renderarlo, se vea con el mismo nivel de detalles que si no lo tuviéramos. Entonces, vean cuánto, 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 cuántos polígonos para algo que podría representarse más sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, esto contra nuestros ejes está girado, entonces vamos a desgirarlo. Aproximadamente bien, pero aquí podemos ver que hay una leve inclinación que podemos corregir manualmente. Como por ahí, yo creo. Y seguramente hay que moverlo un poquito hacia arriba, si queremos que esté todo encima. A ver, no, me pasé de giro. Me pasé de giro. Vamos a moverlo otra vez para abajo, un poquito. Por ahí parece que está bien. Ahí está, ya. Listo. Ahora. Así se ve. Esto supuestamente es una lata de cómex, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haríamos para aprovechar esto que está generado en un modelo que tenga muchos, 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 muchos menos vértices? Pues vamos a hacer algo que se le parezca. Entonces, me voy a ir primero a la vista como malla. Malla, malla de, malla con doble L. Y vamos a hacer un cilindro para emular ese. ¿Dónde está nuestro cilindro allí? Porque este nos lo movió. Vamos a moverlo para que esté en el mismo lugar. Estaríamos a nos por allí. Este parece que no está por allí. Quedaría como algo así. Y ahora, mover las caras de arriba a que empate aproximadamente. Vamos a ver en las otras vistas, a ver si no está saliendo. Sí. En efecto, está saliendo. Entonces. Vamos a moverlo. No. Que esté todo adentro. Todo adentro. Ok. Ahí está bien. Más o menos. Ahora, quiero hacer no nada más la lata, sino lo que está alrededor. Y para eso vamos a modificar un poco este cilindro. Entonces. Vamos a modificar. Modifiquemos. Primero. Caras. Se borra. Y me pase de caras. Ahora sí. Se borra. Nos pasamos. Y no sé por qué seleccionamos los dos. No. Este no. Este. Este no. Este no está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Extrude. ¿Hasta dónde? Hasta. Hasta dónde lo queremos. Vamos a ver. Más o menos que cubre eso. Quiero que cubra esto, 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 esto. Ok. Esto, esto, esto y esto. Es. Los llaveros. Y esta tarjeta. De la cámara. Ok. Ya que tenemos eso. Vamos. Vamos. Y esto, detallarlo un poquito más. Un 0, 1. Así está bien. Ahora vamos. Vamos. Arriba. Aquí podemos ver que estamos mover todavía el modelo un poco hacia allá. Y no sé por qué lo borré. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Este era lo que se ve. Ya. Acuérdense. Con eso. Acuérdense. Lleva aquí. Una tapa. La tapa la pueden hacer aparte ustedes. Ok. Entonces. ¿Qué necesitamos para transferir texturas? Que sepa el objeto. Cómo transferir esas texturas. Ahorita. Ahorita. Pues esconderlo. Para que no estorbe. Pero ya sabemos que está ahí. Entonces. Para hacer eso. Necesitamos editar sus. Vs. Y eso se hace. Que no sale allí nada. Sí. Allí sale. Cómo se desenvolvió inicialmente el cilindro. Pero. Esta parte de aquí. La del piso. No la está representando bien. Y el cilindro aquí. Lo está estirando mucho. No nos va a quedar bonos. Nuestras texturas. Entonces. Vamos a volver a hacerlo. Y vamos a hacerlo por pasos. Entonces. Face. Ahí está. Estas. Y de una vez. Esa sea allí. ¿Dónde está? Oh, chicos. Si me fue a ver una por allá. Ahorita la he corrido. Ahí está. Entonces. Para esto. Aplicaría la textura. Plano. Como visto desde arriba. ¿No? Y eso se hace con este menú. Que si no lo han agarrado. No les pregunta si hace la proyección. Entonces mejor vamos a hacerlo desde acá. Y con ese mismo. Y con otro. Le ponemos que vaya por el eje Y. El eje Y. Es este. Fly. Y siguiente. Que vemos estas. Y queremos una proyección cilíndrica. Fíjense como la desestiró. La tenía medio distorsionada. Y ahora. Seleccionando todo. Le podemos poner en este iconito. Que nos redistribuya automáticamente. La posición de. Nuestra textura. Para que ocupe un espacio más ordenado. Y con ese es suficiente. Siguiente paso. Salvar. Y se va a llamar. En este caso. Retopologización. Plata. Listo. ¿Qué sigue? Sigue. La proyección de las texturas. Que parece. Conviene este. Vuelve a mover. Está este. Y este. Ok. Siguiente super paso. Nos vamos. No en modeling. Sino. Curiosamente. En rendering. Standard. Y lo usamos nada más para que encontremos rápido este menú de lighting, shading y transfer maps. Ya nos podemos regresar a modeling. Si eso es lo que queremos. Que si eso es lo que yo quiero. ¿Qué queremos? Ahorita lo voy a seleccionar. Quiero. Normals. Que las normals vienen siendo la alteración menor. De la rugosidad de las texturas. Displacement. Que es el desplazamiento. O dígase. Más rugosidad que este. Este es nada más como textura. O como percepción. Y este es físico. Y diffuse. O sea. La textura. Como lo conocemos nosotros. Los colorcitos que vienen. Entonces. Normal map. Displacement map. Diffuse code map. Como los vamos. Lo que nos en esa carpeta. No. Vamos a nuestra carpeta de. Trabajos. Maya. Imágenes. Y allí. Estamos. Primero el normal. Entonces. Que se llame. Lata. Conex. Diffuse. Como JPG. Pues mejor. Como TGA. Para que no se. Vea feita. Displacement map. No sería como JPG. Sería como TIF de 16 bits. Que sería. Lata. Conex. Displacement. Y finalmente. El diffuse. Sería. Lata. Conex. Diffuse. Aquí me equivoqué. ¿Verdad? Era el normal map. Y le había puesto diffuse. Entonces. Normal. Aquí queremos. Tangent space. Si le sale object space. Póngale tangent space. En. Maya. Common output. Revisen que tenga. Por lo menos. 1024 por 1024. Aunque de hecho yo lo pondría. 2048. Pero bueno. Para que se lo aviente rápido. 1024. ¿Qué calidad? Mediana. Por lo menos. Pero en este caso. Como es demostración. Le voy a dejar en low. Para que se lo eche rápido. Pero debería estar en medium o en high. ¿Qué más? En advanced options. Si es que. Les pregunta. Aquí. Surface normal. Y este. Close to envelope. Es lo que generalmente quieres. ¿Qué significa eso del envelope? Es. Si aquí lo ponemos en 6. Ponemos ahora. Envelope. Y fíjense. Como. Se está viendo eso rojo. Que debe de. Tapar completamente. Al objeto. Todo lo que esté afuera de eso. Lo va a poner mal. Entonces. Deberíamos. De. Hacer que esto. Se vaya hasta acá arriba. Y eso se hace. Aumentando este. Ahí está. No sé si me voy a recuperar mucho. Lo más pegado posible. 7. 5. 5. 5. Ahora. Aquí estoy realmente. Siendo trampa. Deberíamos. De haber. Rehecho. El modelo. Aquí. Un poquito más levantado. Para no tener tanto problema. En ese. En ese lado. Pero. Ahorita. Ahorita. Con eso está bien. Y. ¿Cuál es el paso que sigue? Esto. Lo quieren. Aplicar. Un material nuevo. Nuevo. O. Quieren. Decirle. A qué material. Lo quieren aplicar. En este caso. Puede ser nuevo. Pero si. Lo están probando. Los valores. Pónganlo. Al. Que tienen. En ese momento. Porque si no. Les va a generar. Muchos materiales. Y no van a saber. Cuál es cuál. Ok. Que queda. Nada más. Ponerle. Peik. Aquí va avanzando. 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 Si creen que ya acabó. No. Lo va a hacer eso. Tres veces. Porque está generando. Tres diferentes. Imágenes. Entonces. Ahí sigue avanzando. 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 Es la tercera. Entonces. Uno lo está haciendo. Para la textura. De las normales. Otra para el desplazamiento. Y otra para. Los colores. En general. Entonces. Vamos a ver. Cuál es el resultado. nada más que termine y lo ponga en el 100 que termine en el 100 apurece, apurece, apurece ahí está, ya le pongo ser close ahora podemos esta esconderla y ahí tenemos la representación previa de nuestro modelo, que si lo renderemos debe de verse más aproximado todavía a como lo tenemos en la otra versión ahora, si se fijan, sigue siendo ese objeto, pero se le transfirieron las texturas del objeto complicado, entonces díganme ustedes si es más fácil manipular este o manipular este y se pueden dar cuenta para que es bonito ese truco, sale y eso es todo por la clase de videotutorial y